físicamente, y lo puedan ver después grabado. Muy bien. Bienvenidos ahora sí a todos. Vamos a ir silenciando los micrófonos. También bienvenidos, una especial bienvenida para aquellos que están por primera vez invitados. Para nosotros es mucho placer, recién cuando estaba compartiendo, antes de comenzar, me vino a la mente un testimonio reciente, reciente que nos compartieron de alguien, el cual su hijo había pasado por bullying en la escuela. Y llevó mucho tiempo, de psicólogo, años, de psicólogo porque le hicieron mucho daño. Y ella podía compartir con tanto gozo, satisfacción, lo que su hijo había aprendido, o lo que había crecido, progresado, su autoestima, cómo había subido, en una clase de coaching junior. Y ver esos testimonios de personas que, en cierto modo, han venido referidos por nosotros, que nosotros les dimos a conocer de esto, o no, o por algún amigo de nosotros, pero estamos en el mismo grupo. Antes también de la grabación nos estábamos presentando de diferentes lugares, de diferentes naciones, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de México, presentes en esta noche, y qué maravilloso que podamos conectarnos de esta forma. En un momento se habló de una visión, esa visión de llegar a un millón de coaches. Pero no es simplemente un número. Estamos hablando de que para llegar a un millón de coaches, eso significa que va a haber un coach por cada familia. Y se imaginan que haya un coach por cada familia, a donde se puedan experimentar este tipo de crecimientos, este tipo de reconocimientos, cambios de observadores, diseño, es una visión que no es solamente un número, es algo que va mucho más que eso. Los felicito a todos los que se han subido a esa visión, de un loco visionario que nos fue contagiando a todos, que es nuestro presidente o es el presidente de la Confederación Mundial de Coaches y la Asociación Latinoamericana. Sigue creciendo esta confederación. Se siguen sumando universidades, escuelas, en diferentes países a esta visión. Y felicito a cada uno de ustedes. Hoy tenemos dos cosas para hacer. Dos anuncios importantes. Bueno, un anuncio importante y una promoción de lo que se viene. Pero antes de eso, me gustaría presentar, tenemos con nosotros hoy que me va a acompañar nuestro querido coach, L. Macías de México, que también nos está ayudando con la profundización de oratoria, está colaborando en el equipo de casting, ella es una de las que está evaluando los castings de ustedes, así que tienen que quedar bien con ella. Si quieren una buena nota en el casting, tienen que quedar bien con ella, mandarle algún regalito, una manzana, como decían las cuentas. Entonces, ella está ayudando con las mediciones de entendimiento, está, como decimos también nosotros por aquí, parada en ese compromiso de todo el equipo. Así que bienvenida, L. Si puedes presentarse con todos. Claro que sí, muy buenas noches a todos. Algunos ya me conocen y los que no, bueno, soy L. Macías, vivo en Hermosillo, Sonora, México. Y como ustedes, también fui invitada en alguna ocasión por primera vez. Algo que yo les quiero compartir. Yo ya había estudiado coaching y algunas cosas y algunas especializaciones. Sin embargo, en mi búsqueda de la transformación, de cómo funcionaba esto, hasta dónde, de dónde empezaba y cuál es el fin de todo esto. Siendo consultor de comercio exterior y maestra por 17 años en universidades diversas, me di cuenta que más que tener instrucción, académica, necesitaban las personas y los seres humanos ser felices. En esa búsqueda, en ese compromiso, en ese estar dando clases y ver las caritas de muchos de los jóvenes, padres de familia, incluso niños y adolescentes, me llegué aquí a la confederación, me llegué, me busqué tanto que lo encontré y me adherí inmediatamente a esta visión poderosa, maravillosa, donde hemos encontrado un camino y un caminar juntos en una gran familia. Esto es un crecer constante, donde el estar conectados desde tantos países todos los días nos mantiene sostenidos en una emocionalidad maravillosa. Siempre nos van a ver felices. También tenemos paradigmas de vez en cuando, pero es mucho más fácil nosotros cambiarlos y cambiar el observador en un modo de vida diferente. Entonces, créanme que si están aquí es porque su momento ha llegado, porque su momento está cruzando un cambio de destino y que es el momento preciso de darles ese resultado que somos nosotros, creciendo aquí en la confederación y extendiéndonos en tan poco tiempo a 3.300 alumnos ya, ¿verdad? 3.300 coaches en diversos países. Es maravilloso, de verdad. Todos los días amanecemos desde que amanece hasta que anochece con una gran cantidad de trabajo y de ganas de transformar vidas. Ese es mi testimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ele. Y como ahí estuvieron poniendo en el chat mientras estabas hablando, agradecimiento. Y aquí hay alguien que dice, Martín, que representa mucho lo que yo también estaba pensando. Ele, nos coachea a todos, dice. Martín desde Argentina. El compromiso y el trabajo que está haciendo es justamente eso, está entregada. Y en esta comunión en la que estamos todos, muchas veces hacemos eso. Leonardo me coachea a mí, yo le ayudo también a él, Silvia a mí, Ele también a mí. Y cada tanto en las conversaciones que estamos, cuando nos damos cuenta de que estamos parados en algún paradigma viejo, donde queremos volver a circuitos que habíamos hecho antes o que habíamos creado antes, nos necesitamos. Así que es muy bueno. Bueno, se viene el primer anuncio. ¿Estamos listos para el primer anuncio? Adelante. Todos nos coacheamos, dice Jesús, así es. Estamos listos para el primer anuncio. Bueno, una de las cosas que inicia a partir de ahora son las prácticas conversacionales. Sandra dice, es que ustedes sin darse cuenta transforman vidas. Bueno, Sandra, gracias por el testimonio. Bueno, a partir de ahora comienzan nuevamente las prácticas conversacionales. Las prácticas, ahora vamos a ver, no tanto lo teórico, sino que directamente vamos a ir a ejercicios y presentaciones y ya no van a venir más a sentarse a escuchar. Ahora van a venir a sentarse, a hablar, a ser coacheados y a coachear también. Vamos a hacer estas prácticas en las cuales vamos a ir avanzando mucho más rápido. Porque una cosa es, que eso es lo que me pasó a mí cuando yo fui al primer intensivo en Argentina, con Leonardo. Había escuchado muchos videos ya de Leonardo, ya me sabía casi de memoria algunas cosas. Sin embargo, cuando lo tuve frente a frente, hicimos los ejercicios frente a frente con él, es como que todo el conocimiento se grababa y entraba adentro nuestro. Entonces, estas prácticas son claves. Ahora, L, si querés, podés compartir pantalla y vamos a ver qué es lo que vamos a ver en este tiempo que vamos a tener estas prácticas conversacionales, estas prácticas de coaching. Y el día que lo vamos a hacer, lo vamos a ir acomodando. Antes era mucho más fácil porque eran cuatro profundizaciones que teníamos, entonces era fácil ubicar los miércoles, teníamos estas prácticas. Ahora tenemos profundización de lunes a sábado, entonces es probable que las prácticas hay veces tengamos que hacerlas en otro horario o apartar un día lunes como hoy de entrenamiento. Ya lo vamos a ver, no tenemos algo específico porque esta vez ya no lo podemos poner por la gran cantidad de profundizaciones que tenemos. Pero la buena noticia es esa. Ya está. Acabamos de lanzarlo, ya estamos preparados para ello y estas son algunas de las cosas que vamos a ir viendo. Ellen, ¿me podrías colaborar con ello? Claro que sí, claro que sí. Bien, las prácticas conversacionales y bueno, el trabajo que se hace en lo que es coaching individual es aprender a tener una relación y establecer y mantener, aparte de la confianza, generar inspiración. Algo que la mayoría de las personas, y nos lo dice Leo, las personas no saben que no saben o no saben que necesitan ayuda o tardamos en darnos cuenta. Ese darse cuenta es un abrir de conciencia. Entonces, cuando nosotros detectamos que alguien necesita ayuda y solicita nuestros servicios como coaches o nuestros entrenamientos grupales, nosotros tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje conversacional hablando de que somos coaches ontológicos y manejamos el poder de la lingüística. ¿Qué tenemos que hacer? Pues establecer y mantener relaciones de confianza, percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente, ver cuáles son sus fuertes y que no sabe que los tiene. Escuchar lo que es la escucha activa, el compromiso de nosotros para poder detectar qué es lo que requiere, a dónde quiere llegar, qué necesita y procesar lo que es lo que es el presente hacia el futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que trabaja un coach? Expresar, clarificar exactamente qué es lo que se requiere y apoyar en el acompañamiento y guía al coachee a mantener esos propósitos claros, esos objetivos y a cumplir sus metas, ¿no? Siempre invitando a lo que nosotros llamamos el mundo de la posibilidad porque todo es posible, ¿sí? Y enseñamos, teniendo un grupo de conversaciones, vamos a poder establecer esa práctica necesaria para ir a transformar vidas allá afuera y tener todavía mucho, mucho más fuerte el poder de la palabra, el poder de inspirar y de generar confianza y de ayudar a esas almas, a esas personas a transformar la manera en la que ven la vida, ¿sí? Hay una estructura muy importante que es la técnica del coaching que tenemos que seguir y voy a pasar la pantalla, aquí está. Debemos de nosotros analizar lo que es calibrar, que es identificar el programa o metaprograma que tiene en sus planos perceptivos la persona, sus sentimientos, sus sensaciones, qué es lo que está viendo, irme a la mirada de la otra persona para saber qué es lo que está viendo y cómo está percibiendo la vida. Establecer reglas a través de un acuerdo común entre el coach y el coachee y de a veces todo eso aprenderlo a través de lo que es el nacional. Y bueno, herramientas y pasos a seguir uno a uno. Algo que tenemos que ir conociendo, que es el report, la escucha profunda, las preguntas poderosas, el feedback que le tenemos que dar o que nos damos todos cuando entramos en ese no saber relacionarnos a veces con lo que sucede, ¿no? Cuál es el asunto objetivo, ¿sí? La realidad que estamos viviendo y la realidad que estamos percibiendo, que son dos realidades para crear nuestra realidad paralela. Las opciones que tenemos, cómo aumentar el compromiso a través del proceso lingüístico, cómo crear el contexto en nuestra vida y, bueno, cómo crear nosotros situaciones deseadas dentro de los paradigmas que estamos viviendo. Y es todo un proceso, así se los muestro rápido, de preguntas que como coaches tenemos que realizar y qué más que aprendiendo en la práctica nosotros podemos lograrnos. Todo un proceso de aprendizaje. ¿Qué palabras son adecuadas? ¿Qué tipo de preguntas? ¿En qué modalidad del coach ante la corporalidad? Dependiendo del problema o problemática que cree tener, cómo nosotros nos vamos a relacionar con él y hasta dónde, ¿no? Hasta qué límites, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es todo un proceso a seguir y eso es lo que nos viene a dar la Confederación Mundial de Coaches. Es algo maravilloso, es un tesoro esta nueva práctica que se está creando, ¿no? Es una nueva oportunidad. No solo el aprendizaje, sino irte con la práctica y el conocimiento, la puridad y la confianza del trabajo que vas a realizar el día de mañana. Ahí está, Claudio. Excelente. Esta es la parte más importante. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias, Sele. Ella mostró en este momento los temas, obviamente quizás nos quedan las dudas de qué es una cosa, qué es el acuerdo, qué es el report que estaba hablando. Bueno, todas esas cosas las vamos a ir viendo. Clase a clase, o mejor dicho, práctica a práctica, un tema más algunas prácticas, un tema más algunas prácticas. Vamos a silenciar. Entonces, de esa forma vamos a ir avanzando. Esto es una de las... Ya te voy a dar el tiempo, Jaime, que me encanta que estés y podamos aprovecharte en esta oportunidad, aprovechar de tu experiencia, no de ti, sino de tu experiencia. Porque les voy a pedir a alguno, después, si tiene alguna experiencia, algo que pueda contarnos respecto al coaching uno a uno, coaching con otra persona, ¿no? No hablando del coaching en grupal, sino que el uno a uno con ese tipo de... Entonces, vamos a ir viendo estas cosas, y esto es una muestra de cómo nos preparamos aquí en la Confederación, ¿no? La realidad es de que el porcentaje de los coaches que están ejerciendo esta formación es muy bajo, porque les faltan algunas habilidades, competencias, tienen el conocimiento, pero al momento de ir y hablar con las personas, tenemos coaches recientemente certificados de que los han llamado inclusive candidatos a la política. Personas reconocidas. Vemos la necesidad que hay, y para ello debemos estar preparados, porque nos certificamos y empiezan a venir las oportunidades. Entonces, sí, hay algunos que han estado preguntando, y deben haber estado preguntándole a él, les han estado preguntando a Silvia también, hay personas para estar mejor preparados. Pero son cosas que me gustaría en este momento traer aquí, como por ejemplo cuando hablamos sobre neurociencias en el coaching, cuando hablamos sobre oratoria, cuando hablamos de todas esas cosas que nos preparan a nosotros al momento de OPNL, de ir con el coachee o con el grupo de personas. Ahora sí, a ver si está Jesús disponible, a ver si puedo activarte el micrófono, perdón, Jaime, no Jesús, Jaime, a ver si tienes alguna experiencia, o qué nos podrías contar al respecto de esto, a ver si estás presente, y te puedes escuchar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, se escucha perfecto. Hola, Claudio, gusto saludarte y poderlos ver. Bueno, primero que todo felicitarlos, esto que está pasando, esta noticia, es algo, sin exagerar, es algo espectacular que pasa en la Confederación Mundial de Coaches. Desde hace rato era necesario hacer eso. La gente ya está solicitando prácticas, ¿sí? Y bueno, mi comentario va a lo siguiente. En la información que estaba mostrando L, al final de todo ese texto que había, una de las preguntas era, ¿qué te impide calificarte de 1 a 10? A 10, quiero decir, a 10, ¿sí? Sería interesante poder revaluar esa pregunta, porque creo que uno en el coaching no se califica. Menos de 1 a 10, ¿sí? Entonces, sería interesante que lo miraran, o si ustedes tienen una mirada de pronto que yo no esté viendo o sintiendo, que me pudieran decir, ¿qué los llevó a colocar esa pregunta? ¿Sí? Exacto. ¿Qué te impide calificarte con un 10? Entonces, las personas van a decir, recuerden que somos interpretación, entonces, ¿por qué no me califico con un 100 o con un 1.000 o con un millón? ¿Me hago entender? Sí. Creo que faltó, si quieres te la muestro, dice, ¿qué nivel de compromiso tienes en escala del 1 al 10 en el acuerdo acordado? A eso se refiere la pregunta. Y si te contesta que no, tú le preguntas, ¿qué te impide calificarte con un 10? Entonces, lo que quieres lograr es que tenga un 10 en el nivel de compromiso. A lo mejor la pasé muy rápido, pero es en escala del 0 al 10, pregunta, ¿qué nivel de compromiso tienes para tú generar este trabajo conmigo 1 a 1? Y si te dice, no sé o no tengo, no me califico como 10, entonces, ¿qué te impide para encontrar qué le está faltando para comprometerse a hacer esa transformación? Ok, genial, gracias. Perfecto, sí. Si este texto que estoy viendo aquí en pantalla o que estamos viendo en pantalla es el que se va a utilizar, sería interesante colocar entre las dos preguntas eso que tú dices que es tremendamente clave. Pero no, buenísimo. Si es así, claro, desde el nivel de compromiso, sí es así, porque dicté clases en una universidad hace poco y lo manejé así más o menos. No, no, no. Me pareció a esto y me comentaron, te alcanzaron a sentir. Dicen, no, es que nosotros no tenemos por qué calificarnos. Entonces, uno le explica que es el nivel de compromiso. Así es, no. Porque son personas que no manejan la parte de coaching. Pero listo, perfecto. Muchísimas gracias. Así es. Sí, de hecho, a nivel educativo, ya los seres humanos no se deben de calificar con números. Porque muy en el fondo, los jóvenes crecen con un número y los seres humanos no somos numéricos. No tenemos un valor, no está basado en un número, sino en nuestras habilidades. Y cada uno tenemos una diversidad de competencias, en las que somos buenos y en las que no, para detectarlas y potencializarnos, ¿no? Claro que sí. Buenísimo. Excelente. Muchas gracias, Celia. Un abrazo. Gracias, gracias, Jaime, por la participación. Por favor, muchísimas gracias. Y esperamos justamente esto. Ahí le estoy mostrando, o sea, él le estuvo mostrando una cosa, un modelo de lo que había preparado, tal cual. Vamos a ver el modelo de Claudia Chechi, quien está, creo que en Las Vegas ahora, en Estados Unidos, tenemos personas aquí en Argentina que también van a presentar algunos modelitos. Y esto es una de las preguntas que yo tomé de Claudia, por ejemplo, algún tipo de preguntas que se toman como modelo, ¿no? Entonces, no vamos a cazar, a ver, Juan Carlos. No, ya está. Ya lo silencio. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ir aprendiendo de estos modelos y con que nosotros nos sentimos mucho más cómodos. Es mejor tener un amplio repertorio, podríamos llamarlo, de preguntas y demás. ¿Por qué? Porque todos los coaches van a ser diferentes, van a ver en el inicio cuál va a ser el objetivo que va a marcar. Hay inclusive algunos coaches que, bueno, vemos diferentes tipos de coaching, desde el político hasta el deportivo, el personal, pero todos nosotros vamos a trabajar con la persona, ¿no? Sin embargo, como bien dijo recién Jaime, que me gustó, hay muchas cosas que el coachee no lo sabe, entonces viene a buscar muchas veces otra cosa diferente, ¿no? Hay algunos que vienen a buscar orientación como un mentor, o vienen a buscar motivación. Entonces nosotros, este tipo, todo, mientras más preparados salgamos con más información, nos puede ayudar a orientar según nuestro coaching, ¿no? Bueno, alguien que haya tenido una experiencia recién, a ver, él, excelente, ¿me podrías mandar esa diapositiva donde ven las preguntas? Miren, no solamente van a recibir las diapositivas de las presentaciones, sino que van a recibir, por ejemplo, los acuerdos que ustedes van a hacer, o el contrato, o, bueno, el acuerdo que deben firmar con su coachee, sino también las, esto que tengo aquí, no, no, ah, no, no lo van a poder ver, pero, por ejemplo, la bitácora de cada sesión donde ustedes van a poder ir completando cómo les va con su coachee y demás. Pero ahora sí, no vamos a tocar más tiempo, ya se nos ha cumplido justo el tiempo de esto, y se viene el segundo anuncio, ahora para cerrar con lo primero, y esto, y muy importante, se espera el compromiso y la participación de cada uno. Así como hoy se presentó, creo que, Erika, y salió de la zona de confort y habló adelante antes de que estuviéramos grabando, y se presentó, bueno, de esta forma nosotros vamos a expresarnos, aparecer aquí adelante, sin miedo, vamos a quizás equivocarnos, vamos a, lo que sea, pero eso nos va a ayudar a crecer, porque vamos a ver muchos observadores donde vamos a estar dándonos ese feedback para poder crecer. Leo los últimos mensajes, a ver, es un modelo ejemplo, está expresando aquí L, tenemos, y cada quien lo puede enriquecer, lo haremos juntos en el nuevo grupo y aulas de prácticas conversacionales, gracias, y dice Pedro, fabuloso, Claudio, por esa valiosa información y documentación, ¿por qué medio se enviará? Ahora, todo esto lo vamos a enviar por WhatsApp, y aparte, lo vamos a poner en la profundización donde tenemos prácticas, va a haber un lugar donde lo pueden descargar, solamente lo van a poder descargar en PDF, entonces, bueno, para tenerlo en Word, lo tienen que tener por medio de WhatsApp, los que no están en Telegram, en el grupo de Telegram, pueden solicitar el link para unirse a Telegram, también se comparte ahí, o desde el grupo de Facebook, que es Universidad del Coach, grupo privado, que es solamente para estudiantes, solamente, por eso, si mandan la solicitud a ese grupo de Universidad del Coach, que es privado, deben comunicarse con Verónica o conmigo, para que nosotros aprobemos que puedan ingresar. Bueno, ahora sí, seguimos avanzando, seguimos avanzando y seguimos creando. Se viene una hermosa promoción para el mes que viene. Bueno, primero, saben que tenemos la convención para directores, ¿no? Que va a ser en Semana Santa, ahora en abril, en Cartagena, una convención espectacular, y esperamos de que los que no estén inscritos para ella lo puedan hacer. Pero sé de que hubo muchas personas que se quedaron con las ganas. Sé que hubo muchas personas que querían ir a esa convención, pero no llegaron a ser directores y tampoco se animaron a hacer compromisos, pedidos, acuerdos, promesas, se los recuerdo hasta a tiempo todavía, lo pueden hacer y no hicieron esas declaraciones, perdón, que los llevaba a eso. Sin embargo, hay una muy buena noticia. Para aquellos que son embajadores de la CMC, va a haber una convención también para los embajadores. En Cartagena también el 14 de junio. 14 de junio ya está reservado el hotel en donde va a haber una convención para los embajadores. En el mismo lugar donde va a ser la de los directores, va a ser la de los embajadores. Por muchas razones que Leonardo me ha dicho, él conoce el lugar, yo no conozco Cartagena, pero dice que es hermoso, entonces van a estar conectados 100% ahí. Así que hay una posibilidad ahora para los embajadores ir para allí. ¿Ele ibas a decir algo? Me parece que te corté. Que me parece increíble. Yo tengo muchas invitadas embajadoras que ya son parte de la CMC y en todo su amor y todo lo que han desarrollado me preguntaban, oye, vas a ir a Cartagena, todo el entusiasmo que se ve. Yo les quiero decir algo, tener a Leonardo 24-7 como embajadores y directores es una experiencia todavía mucho mayor porque ser líder coach es estar en un proceso de aprendizaje increíble y ustedes ven que Leo participa. Pero ya entrar al nivel de embajadores o directores es todavía un entrenamiento mucho mayor porque ya te involucras con Leonardo 24 horas y es entrar en un proceso donde tu mente trabaja mucho más rápido y todo lo que tú deseas todo lo que anhelas lo incrustas con la visión de la CMC y curiosamente también se va tu vida junto con la CMC y empiezas a lograr los resultados muchísimo más rápido entonces de verdad por experiencia propia les digo no perdamos esta gran oportunidad yo en cuanto me inscribí rápidamente me convertí en embajador y creo que a los dos días me hice director inmediatamente y hasta el día de hoy les puedo decir que mi experiencia de tener al staff 24 horas en el grupo de directores y en el de vicepresidencia es un cambio impresionante de mente maravilloso y esta oportunidad no se la pueden perder gracias Celes por tu testimonio hay muchas personas que están compartiendo en el chat también de la felicidad y alguien pregunta aquí a ver lo vi recién Jesús dice y ahí también podemos volver a participar los directores de país claro que sí por supuesto los directores de país sí pueden participar de ese evento de la misma forma qué gran noticia dice Elena Gloria dice súper bueno muy bien hay más viene una frutillita del postre también hay más noticias tienen para anotar para esto necesito que tomen nota para que lo tengan guardado lo sepan bien porque ahora vamos a pasar rápido con respecto a esto Olga dice Cartagena es hermosa y los costos para los embajadores me parece súper así es bueno ustedes saben que bueno el que es líder coach el que es líder coach y quiere pasar a ser embajador para poder tener estos beneficios también lo puede hacer puede hacer un upgrade o puede hacer una actualización en donde si abonó 120 dólares para ser líder coach en aquel tiempo cuando valía 120 dólares o 150 dólares que es lo que ahora sale ser líder coach para pasar a ser embajador lo único que necesita hacer es abonar lo que le falta se toma el pago de lo que hizo anteriormente y abona solamente lo que le faltaría para poder ser un embajador para ello debe ponerse en contacto con la persona que lo patrocinó que lo invitó y esa persona lo va a acompañar para que pueda hacer efectivo ese pago ese compromiso y pase a ser de líder coach a embajador también y que pueda aprovechar las promociones que hay vigente en este momento mi luz que dice si eso es genial wow jesús wow se me sube la adrenalina de escuchar la convención si si que bueno y recuerden recuerden hay que animarse a ese cosquilleo y esa adrenalina que se siente aprovechenla y digan yo voy a ir y lo declaran y ya se ven allí y todo empieza a conspirar y se empieza a acomodar para que eso suceda nos ha pasado nos ha pasado a nosotros es increíble les digo les cuento rápido rápido una experiencia muy cortita muy cortita me acaban de pedir un amigo que tiene algunas empresas por favor acaba de de ganar la licitación en mi ciudad y él quiere poner su empresa aquí y tiene sus empleados entonces me pide a mí de que si yo puedo hacerme cargo de esos empleados para capacitarnos y cuidarlos a ellos y me dijo que no hacía falta de que estuviera siempre allí presente solo que esté vaya y venga bueno me gustó mucho la idea me gustó muchísimo la idea y de repente vamos a empezar ahora en abril y de repente pienso y dije voy a empezar el primero de abril a trabajar en ello y el 15 de abril me voy de viaje a Cartagena durante dos semanas después dije uy yo me olvidé de algo muy importante hablé con él y le dije que era muy importante para mí ir y demás y él me dijo no te preocupes anda yo te cubro va a venir viaja él va a estar él yo no lo podía creer se me caían las lágrimas cuando escuchaba eso de cómo se acomodó algo increíble quien le dan un trabajo en un momento y pide unas vacaciones a la semana y media de haber empezado a pedir unas vacaciones de dos semanas y las tiene esas vacaciones impresionante entonces las cosas se dan hay que declararlo y las cosas se van a ir dando Gloria ya lo acaba de declarar dice yo seré coach yo voy a ir embajador y director de país lo declaro felicitaciones felicitaciones así es como vamos declarando y armando nuestra vida bueno y se viene lo último la última noticia una gran promoción del primero al 15 de abril anoten del 1 al 15 de abril todos van a poder ofrecer el líder coach en vez de 150 dólares a 100 dólares y la segunda y buena noticia es de que todos en vez de tener 25% de comisión que es lo que tiene un líder coach tiene 25% de comisión gana el embajador gana 40% de comisión ahora todos menos los directores porque los directores cobran el 60% de comisión todos van a cobrar el 50% entonces ¿qué quiere decir? ¿eres estudiante? ¿recién empiezas a estudiar? ¿o te han invitado y todavía no has empezado a estudiar? bueno la universidad te premia para que lo compartas con las personas y lo compartís si esa persona seas estudiante y abona los 100 dólares que salen de la promoción que está en este momento de promoción el 50% es para ti vas a poder cobrar 50 dólares automáticamente te quedas con el dinero de los 50 dólares de la comisión y se deposita el resto entonces todos pueden tener esa oportunidad ahora los directores de país no siguen ellos cobrando el 60% por lo tanto 60 dólares para el director 40 para cada uno bueno ahora espero que lo hayan anotado repito la fecha del primero al 15 de abril del primero del 15 de abril está esta esta promoción a prepararse si alguno llega a tener ahora alguien algún interesado y que quiera aprovechar esa oportunidad bueno tiene que hablarlo conmigo con Leonardo o con Roger que podemos hacer la gestión para que se pueda cobrar eso ahora pero la promoción es de ya van vamos a lanzar las placas la publicidad y demás desde el primero al 15 de abril ¿qué les parece? Verónica dice yo quiero Verónica es la primera vez que está ¿no? Verónica ¿invitada? bueno llegó en un momento justo me parece Verónica me parece que ha llegado en el momento indicado del primero del 15 de abril así es súper súper oportunidad bueno ahora sí hasta aquí la presentación el día de hoy les quiero agradecer a todos por el compromiso por poder estar estas 84 personas aquí presentes 83 recuerden lo lo más importante de todo esto todo esto está diseñado se va a seguir diseñando y se va a seguir trabajando por la transformación por resultados extraordinarios pero nada nada de eso se va a lograr si no nos comprometemos si no declaramos si no ponemos en práctica todo lo que vamos aprendiendo en esta formación a salir de esa caja de confort que siempre hemos estado viendo hemos estado viendo videos y vimos bueno a ver cómo hacerlo que sí hay que hacerlo y demás bueno esa es la forma declaramos como lo acabamos de ver recién y a ir por adelante leemos los últimos mensajes Miluka dice quisiera entrar a la página del Facebook de la universidad ¿qué debo hacer por favor? les voy a pasar a ver compartir compartir pantalla les voy a pasar el link aquí esa que le pasó Jaime es la página de la confederación el cual lo pasé privado el cual es abierto para todos pero allí no se comparten los links de las aulas no se comparten no se que toque ah aquí ah lo que toque recién ahí está el Facebook este si ustedes lo pueden ver voy a correr aquí un poquito la ventanita ahí está es o no es un equipo acá aquí aquí vamos a silenciar un ratito aquí está este es privado entonces cuando ustedes soliciten por ejemplo hay 12 personas que quieren unirse al grupo nosotros necesitamos de que cuando hagan la solicitud se comuniquen con nosotros para que aprobemos esta solicitud porque no entran las personas que no sean estudiantes porque se comparten de hecho los links de las aulas por ejemplo y los links son para los estudiantes eso esa es una de las formas en las cuales también nos mantenemos en contacto con todo a ver los mensajes que había dicho que iba a leer rápidamente rápidamente dice muchas gracias un abrazo de la Patagonia Argentina gracias Claudio y Velle aquí bueno gracias a todos Martín tengo una propuesta interesante para dejarles armemos un grupo de Facebook que sea secreto donde podamos compartir muchas cosas bien Miluska dice y me comunico por teléfono así es por WhatsApp te dejo mi número si no con tu patrocinador directamente algunas cosas lo vas a ver con tu patrocinador y algunas cosas él se puede comunicar conmigo a ver si lo puse bien el número más 5493534061952 para que yo te pueda probar ahí en el en el en el Facebook bueno adelante Martín vamos con eso 100 dólares líder coach por todo un año así es Rosemary 100 dólares el líder coach el cual incluye las profundizaciones a elección estas cuatro profundizaciones y dos para para certificar en dos es por 100 dólares único pago desde la matriculación hasta la certificación todo incluye todo allí para poder invitar quiero saber bien si así es Rosemary de esa forma Marce genial yo 100% comprometido Marcelo como ser director de país y voy a ser 10 líder coach y embajador hasta abril wow otra declaración Marcelo querido genial pronto te vamos a tener también Marcelo aquí en las prácticas conversacionales queremos queremos de tu de tu dedicación yo les quiero compartir algo Claudio si fíjense hablando de las declaraciones ahí está ahí lo silencio gracias hablando de las declaraciones que curioso ahorita que me dices de tu oportunidad y de las oportunidades que se les han abierto a todos los directores y a todas las personas que siguen declarando yo todavía es momento de que después de tanto tiempo ya voy para 3 años de estar practicando de estar estudiando de estar haciendo muchas cosas con todo lo que es la pasión que uno siente por el coaching y por enseñar todavía es el día en el que las cosas llegan a mi mano yo todavía no no hago grandes cosas declaro y las cosas van llegando ¿no? este justo ahora estamos en un entrenamiento pero está es parte de ese entrenamiento Claudio de los sábados tengo otro entrenamiento para seguridad pública de mentoring este para 50 mentores proyectos que van llegando de la mano donde dices ¿en qué momento he sido tan bendecida con tanto trabajo y con tantos resultados? solo es cuestión de la concentración del compromiso del estar presente del estar constante y sostenido siempre en las declaraciones y en la afirmación de todo lo que tú dices que vas a hacer realmente es maravilloso yo tampoco a veces puedo creer cómo llegan las cosas y es algo que vamos aprendiendo en una constante de trabajar en ese nivel conversacional todos los días de verdad háganlo tenemos ahora la profundización de física cuántica que unida al lenguaje todavía viene a potencializar y a darnos la razón de por qué suceden las cosas cuando las deseamos tanto y cuando nos comprometemos a generar esos resultados todo tiene una secuencia vibratoria y hay que mantenernos vibrando en esa energía positiva y las cosas llegan llegan porque tienen que llegar y porque así lo queremos entonces hay que declararlo para que suceda y tengo ese ejemplo de trabajo maravilloso también que llega y llega y a veces digo qué impresionante a manos llenas entonces para seguirlo sosteniendo hay que seguir declarando y yo me uno a estas declaraciones que están haciendo aquí es más no nos vayamos sin hacer declaraciones el día de hoy en este chat vamos a declarar compromisos vamos a declarar cartagena vamos a declarar invitar vamos a declarar crecer como coaches vamos a declarar practicar vamos a declarar engrandecer a nuestras EMC porque nosotros somos EMC ese es mi mensaje para el día de hoy con el cual yo me despido Claudio y te agradezco mucho la invitación y el estar aquí presente con todos ustedes que nos aprecia muchísimo y los admiro y aprendo de todos muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias L le gustó la clase de hoy la presentación hay que venir los lunes justamente para poder ver y experimentar estas cosas también avanzamos mucho gracias dice si me gustó declaramos vamos adelante por eso recién me preguntó ahí escribieron están los intensivos incluidos en eso en los 100 dólares no solamente ese de los 100 dólares es el líder coach si quieren ser estar en los intensivos o quieren estar para poder calificar para la convención en junio el 14 de junio deben ser embajador entonces aprovechen ahora que L también los ha invitado declaren que van a ser o son embajador dice declaro Pedro ser director de país este año 2019 vamos Pedro me encantó el powerpoint está pidiendo por favor declaro carta ajena dice Jesús declaro estar a su lado hasta que logren lo que quieran L así es ella los ha acompañado bueno felicitaciones por estas declaraciones los dejo para que puedan seguir declarando vamos a escuchar una música nomás para terminar mientras seguimos en el chat muchas gracias a todos por la participación las declaraciones el ejemplo me han contagiado nos han nos hemos contagiado a seguir adelante a compartir y a vivir esto maravilloso del coach chau 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 besos a todos maravillosos declaraciones maravillosas gracias Gracias.